Vale, empezamos, ¿no? Empezamos la sesión, falta María, pero sale ahora a las 7, vendrá muy repelada. Empezamos la sesión. Buenas tardes. Sí. Aprobación sí procede de las actas de las sesiones anteriores. Las actas de las sesiones anteriores son, por un lado, la de 25 de junio de 2012 y, por otra, la de 30 de julio de 2012. Con respecto a la no aprobación del acta de 25 de junio, he emitido un informe jurídico y me gustaría darle altura a él para que tuviera conocimiento todos los concepales del ayuntamiento. Bueno, doña Remedios, ahora solo día, secretario general del ayuntamiento de Unión, respecto a la cuota adoptada en el ayuntamiento pleno. En sesión cerebral al 30 de julio de 2012, dejar sobre la mesa la aprobación del acta cerebral al de 25 de junio de 2012, informo. Es relativa al acta del 25 de junio de 2012, pero es extrapolable a cualquier otra acta. Los motivos que condujeron al ayuntamiento pleno a adoptar el acuerdo de referencia constan en el acta de la sesión del 30 de julio, a aquellos efectos a continuación se transcribe. Se transcribe la parte literal, tal y como viene recogida en el acta de la sesión del 30 de julio y se reflejan los motivos por los cuales se dejó el asunto sobre la mesa. Entre las funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales se encuentra la de secretaría, comprensiva, entre otras, de la fe pública que contiene, la de levantar las sesiones de determinados órganos policiados, entre los que se encuentra el pleno. Su responsabilidad administrativa está reservada a los funcionarios de la habitación estatal que desempeñan el puesto de trabajo de secretaría. El contenido de la salta viene configurado en varias disposiciones, entre otras, en el 781, 86 y 18 de julio, de carácter básico, según su disposición final séptima primera establece que en el acta de cada sesión que debe extender el secretario o la corporación se hace constar fecha y hora, comienzo, los nombres, etc. Y en las sesiones plenarias deberá recogerse sucintamente las opiniones indiscutadas emitidas. En parecidos términos se pronuncia la ley de régimen local de la comunidad valentina al disponer que debe encostar y se copia el texto, donde también se hace constar con expresión sucinta en las sesiones plenarias de las opiniones emitidas. En igual término se pronuncia el artículo 109 del 2568. De dichos preceptos se deduce, primero, que las actas no están destinadas a la transcripción literal de lo acontecido ni de las intervenciones verbales que se realizan estando o no en uso de la palabra, ni de los comentarios que se producen a las intervenciones que a veces conlleva que el orador suspenda momentáneamente el libro argumental de su intervención y responda al comentario e incluso a un gesto o una risa de otro concejal, ni de la pluralidad de intervenciones que se cruzan, porque se producen simultáneamente en el calor del debate como así sucedió. Dos, que las actas están destinadas a contener opiniones sintetizadas, es decir, han de reflejar en síntesis las intervenciones, concatenando las réplicas y contraréplicas que normalmente se producen, recogiendo lo esencial de la deliberación, para terminar haciendo constar el resultado de las votaciones y los acuerdos abiertados. Tres, que la redacción del acta corresponde al secretario de la corporación, quien dentro de la legalidad y serenidad lo ha caecido, tiene, como todo profesional, libertad para redactar el acta. El artículo 121 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana previene que el acta se elaborará por el secretario o secretario por quien legalmente lo sustituye y se someterá a votación en la sesión ordinaria siguiente. Y el rol establece que en ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y solo cabrá subsalvernar los meros errores materiales o derechos. Es decir, solo, solo, pueden subsanarse los meros errores materiales o derechos. Y es claro que al redactar el acta, en este punto no se incurrió a ninguno de los supuestos necesarios para su modificación. En otro orden de cosas, cabe decir que, tal como he informado en múltiples ocasiones al pleno verbalmente, a veces se confunden las altas con los diarios de sesiones, en los que se reproducen íntegramente los incidentes y las intervenciones, a pesar de ser documentos distintos con funciones diferentes. La confección de las altas en los ayuntamientos es obligatoria y no puede sufrirse con la existencia de un diario de sesiones. Así que, a señalar como ejemplo, el reglamento del Congreso de los Diputados, donde en el diario de sesiones se reproducen íntegramente dejando constancia todos los incidentes producidos y todas las intervenciones, y en el acta una relación sucinta de las materias debatidas. Al igual ocurre en el Senado con respecto al acta y al diario. Por último, debe hacer constar que la función de fe pública se desempeña dentro de la legalidad y con fidelidad a lo acaecido, con la libertad que todo profesional tiene para redactar las altas y de la forma más imparcial, clara y respetuosa con las opiniones vertidas a mi leal saber y entender. Y, por ello, cabe concluir que proceda a aprobar el acta de la sesión celebrada el 25 de junio y, por ende, la siguiente, sin modificación alguna. Las actas son un instrumento que sirve para lo que se acaba de decir, no como armas arrojadistas. Para ello hay otra serie de instrumentos, entre los que se encuentran los diarios de sesiones y otra serie de instrumentos que no maneja el ayuntamiento, sino que son, digamos, complementarios a ellos, que los confujales pueden usar en su debate político. Pero creo que el acta no es el instrumento adecuado para recoger esta serie de cosas. ¿Aprobamos el acta? ¿Una inmediata? ¿Una inmediata? No, nosotros no nos tenemos. Pues voto, voto a favor. ¿Votos negativos? ¿Astenciones? Siete. Queda aprobada las altas. ¿Las dos? Sí. ¿Se puede corregir? ¿Tiene que lo diga? ¿Pero hemos votado las dos o una? Las dos. Las dos. Eso es lo que se puede corregir. Eso es lo que se puede corregir. Pero no lo que se pretende de acuerdo. No, no, no. Es otra cosa. ¿Vale? ¿Queda aprobada? Las dos. ¿Vale? La del 25 y la del 30. No. Vamos a centrar el tema. Han quedado aprobada el alta del 25 y el alta del 30. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? ¿Vale? No. Estamos comentando que los errores ortográficos sí que son el tema que se puede corregir. ¿No? Es un error material o derecho y se puede corregir. Se corregir el automotivante, ¿no? No. Ah, pues eso. Pues eso, pues eso. Pues el alta ya está aprobada, ¿vale? A ver, yo pensaba que estábamos votando el acta de junio. Para cuando hemos votado, pero las hemos votado juntas y no se corrige. A mí me da igual. Ha preguntado a la secretaria si se votaban las dos. Y hemos dicho que sí. Claro. El tema es que ya está muy bien. Votada. No hay problema. Sin problemas. Venga. Siguiente. Vale. Bueno, han quedado por diez votos a favor. El cero en cuenta y el cero en cuenta y el cero en cuenta. Vale. De acción cuenta, resoluciones altas por la alcaldía y los señores congables del Val. Las resoluciones que se traen a la acción de cuentas son de la 885 de 25 de julio hasta la 1032 de 18 de septiembre. Vale. ¿Enterados? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? La resolución 975, que ya contrata la obra a condicionamiento y mejora de calzadas, adjudica el contrato a la empresa Pavasal por 57.725 euros más 10.000 y pico de IVA. La pregunta es, dirigida al concejal de contratación, ¿cuántas empresas constructoras hay en Buñol que reúnan los requisitos para llevar a cabo esta obra? Yo creo que en Buñol ninguna. De cualquier forma, supongo que esto viene a colación de las manifestaciones vertidas por el Partido Popular en algún medio de comunicación, en algún papel, creo haberlo leído, de que esta concejalía, que ostento, parece ser que no adjudica obras a empresas de Buñol o algo así ponía y que hacíamos mal uso de la ley de contratación. Bien, tengo que decir, y ellos lo saben, porque además me costa, que así se lo han hecho saber empresarios de Buñol, que ese tipo de obras, el asfaltado o reasfaltado de vías públicas, no hay ninguna empresa en Buñol en condiciones de realizarla, aparte de que legalmente dudo que haya alguna que pueda reunir las condiciones que marca la ley. Pero, no obstante, no hay ninguna empresa en Buñol que quiera hacer ese tipo de obras. Y, si me equivoco, a tiempo estáis de corregirme, presentarme a una sola empresa de Buñol que quiera hacer ese tipo de obras. Todas las obras en este municipio que pueden hacerlas empresas de Buñol las han hecho empresas de Buñol. Todas, sin excepción, y no podréis nombrar ni una sola. Las empresas que han actuado en Buñol en obras ha sido porque la calificación que exige la ley para ejecutar esas obras no la tenía ninguna empresa de Buñol. Y, si la ha hecho una empresa de fuera es porque las que han optado o han competido, que creo que hay una que tenga la calificación para haber hecho algún tipo de obra de esa naturaleza, la ha hecho la de Buñol. Con lo cual, a riesgo de equivocarme, pero me parece que no, si la memoria no me traiciona, ni una sola de las obras que se han hecho en estos municipios en los últimos años, siendo yo concejal de contratación, lo ha hecho una empresa de fuera, pudiéndola hacerla una de Buñol. Con lo cual, son manifestaciones gratuitas que el Partido Popular se permite. Todo el mundo sabemos que, bueno, pues es su política el decir estas cosas para dejarnos mal al Gobierno de Buñol. Pero, evidentemente, yo le asisto a que, si hay una sola empresa en Buñol dispuesta a realizar trabajos de asfalto, que me la presente. Y, muy gustosamente, la invitaré. Claro, la ley me obliga a invitar como mínimo a tres. Invitaré a ella y a dos más. Pero dudo mucho que de que encuentren a nadie. Por eso digo que son manifestaciones gratuitas de que la concejalía de contratación le da el trabajo a empresas de fuera cuando las puede dar a empresas de Buñol. No creo que haya ninguna que reúna las condiciones. Entre otras cosas porque lo que es el aglomerado asfáltico lo tienen, por decirlo de alguna manera para que se entienda, aunque no es de una precisión extrema, lo tienen monopolizado entre dos o tres empresas. Con lo cual, ninguna empresa que no sea ellas puede entrar a competir con ellas a la hora de hacer una obra de este tipo. Por otro lado, ¿poder hacerla? Claro que la pueden hacer. ¿Por qué no las hacen? ¿Por qué no las hacen? Por la sencilla razón de que las empresas que tienen ellas este monopolio del que hablo, que no es monopolio, simplemente que dominan ese sector entre muy poquitas empresas, les ponen unas condiciones a estas empresas que acuden a ellos para hacerlos asfaltados que no les interesan porque les exigen el pago. Yo he visto contratos de ese tipo, ¿eh? Les exigen el pago del 50% de la obra antes de empezar la obra y el pago inmediato después de todo el material que les suministran y de la maquinaria, inmediatamente después de acabar la obra. Además de esto, que por eso no les interesan a las empresas, que no son estas tres y hablo de Pavasalpan, Asfalto, Eifas y alguno más, no hay más, creo que son cuatro, además sería, pienso yo, un mal uso del dinero público de los contribuyentes de este pueblo, además de todo lo que he dicho como motivo principal ese, porque no hay ninguna empresa que pueda poner los precios que ponen estas empresas. Es más, si os tomáis la molestia de ir al departamento de contratación, cosa que dudo, porque hablar es muy fácil, pero trabajar ya no es tan fácil, no es tan sencillo. Si os tomáis la molestia de ir al departamento de contratación, comprobaréis que las últimas obras que se han adjudicado de asfalto las tiene la misma empresa. Y podréis comprobar que las ofertas económicas que ha hecho esa empresa hay mucha diferencia con el resto de las ofertas de las otras empresas. Con lo cual, empresas que se dedican casi exclusivamente a eso se quedan económicamente a bastante distancia unas de otras. Imaginaros si va una empresa de Buñol a querer hacer un tipo de obra de esas al precio que nos costaría a los contribuyentes de Buñol, porque no os son contribuyentes, más directamente o menos directamente, pero salen todos desde ahí. Con lo cual, y concluyo, ese tipo de obra, el asfaltado, no le interesa hacerlo a ninguna empresa de Buñol. Y no le interesa a este ayuntamiento que la haga una empresa de Buñol. ¿Por qué? Pues porque van a jugar a tener un margen mínimo de beneficios y al ayuntamiento le va a costar bastante más cara la obra. Pero, lo he dicho, os insto a que me presentéis una empresa que esté dispuesta a hacer trabajo de asfalto para el ayuntamiento. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna resolución? Yo quiero hablar sobre este tema. Nada. En las resoluciones, ya os lo dije, que no es debate. Debate se produce a las mociones y a las discusiones. Hay ahí una pregunta del que quiera sobre una resolución. El concejal, que lo ha emitido, da respuestas si quiere y punto. Y ahí acaba. No se producen debates. Pero tampoco preguntas. Si es la acción de cuentas, es la acción de cuentas. Ni se producen preguntas, ni se producen respuestas. El que decide soy yo. Y digo... La secretaria tendrá que decidir si es correcto lo que dice o no. La secretaria no decide nada porque la secretaria es un funcionario. Lo que digo que el tema, para que quede claro, el ruego de preguntas y en la acción de cuentas es si alguien quiere una explicación y se la da el concejal. Si quiere que la pregunte. Y el concejal si quiere que le responda. ¿Puede hacer una pregunta? Una pregunta, pero sobre otra, ¿eh? No sobre esa. ¿Sobre esa resolución? No, no sobre esa nada. ¿Alguna más? ¿Alguna más? No, no, te digo que no. ¿Alguna más? Déjalo. ¿Alguna resolución más? Vale, gracias. Gracias. Hola. Gracias. La siguiente, Rémena. Segundo. La acción cuenta del reto de la alcaldía número 890, barra 2012, relativo a delegación de autorización del matrimonio. A través del decreto 890, se delega la autorización del matrimonio que necesitan la señora concejala doña Giovanna Navarro-Portes. ¿Enterados? Siguiente. Cuarto punto. La acción cuenta, liquidación, presupuesto, ejercicio 2011. Sí. Bien, como todos los concejales tienen acceso al expediente y todos supongo que habrán leído y visto el expediente, incluido el informe del interventor y la resolución de esta concejalía, se da cuenta al Pleno, y simplemente resumir que el resultado presupuestario del ejercicio 2011 ha reflejado un superávit antes de ajustes de 243.397 euros, y una vez efectuados los ajustes, el resultado presupuestario es de 825.672 euros de superávit. Con la repercusión que esto tiene en los indicadores presupuestarios, el remanente de tesorería o deuda acumulada de este ayuntamiento, ha pasado de ser 1.394.800 euros negativos en el 2010 a 510.620 en el 2011, con lo cual hemos bajado el remanente negativo, es decir, la deuda de este ayuntamiento en 884.184 euros. Esto sería, en resumen, el resultado del cierre presupuestario del ejercicio 2011. No voy a extenderme más. Intervenciones. ¿Está bien? Pasamos a votación. ¿Votación? ¿Por enterados? Es de acción de cuentas. Es de acción de cuentas. Por enterados. Por enterados por unanimidad. Disculpen, disculpen ustedes, enterados. Lo que no es conforme, pero enterados, ¿no? Vale. He enterado. Qué tarde, Diego. Aprobación, si procede, modificación de plantilla. La propuesta ha sido dictaminada en la Comisión Informativa hacia la contratación de empleados públicos con el voto a favor del Grupo Izquierda Unida, PSOE e Izquierda Alternativa de la Unión. Ningún voto en contra en la extensión del Grupo Popular. Conlleva modificar la plantilla de personal en completo en lo que se refiere a la composición de los profesores de música con ser bacterios y realizar su exposición al grupo. La propuesta que se somete a pleno, como bien ha dicho la secretaria, establece una reducción global de la plantilla de personal del conservatorio. Esta reducción global supone que determinados profesores del conservatorio van a ver reducida su jornada laboral y unos cuantos de ellos la van a ver aumentada, pero globalmente hay una reducción de un 70-75, es decir, casi equivale a un puesto de trabajo. ¿Por qué se produce esta reducción? Lo digo también para que el público, o por qué se presenta esta propuesta. Resumidamente, por dos cuestiones. Una, porque la plantilla del conservatorio se estableció, o la jornada de la plantilla del conservatorio se estableció en el año 2004, desde ese año no se ha modificado y es cierto que han ido sucediendo cosas a lo largo de esos años, diferencias en los números de alumnos matriculados, diferencias en especialidades, es decir, ha habido años que, por ejemplo, han habido más especialidades flauta o de clarinete que de percusión, o viceversa, y había que realizar un ajuste a la realidad de hoy. Eso por una parte. Por otra, el conservatorio ha estado estudiando un plan de viabilidad desde aproximadamente noviembre de 2011. Sabemos que es un servicio deficitario para las alcaldes municipales. Se planteó, el trabajo ha sido conjunto de claustro de profesores, de consejo escolar y de junta de personal del Ayuntamiento de Buñol. Además, la normativa, actualmente en vigor, hace aumentar a los funcionarios. El Ayuntamiento de Buñol tenía establecida la jornada de 35 horas semanales y, como bien sabéis, ha pasado a ser de 37 y media. En el caso de ellos, no podían aumentar esas dos horas y media de jornada porque su jornada depende del número de alumnos que tengan matriculados. Y eso ha producido una reducción. Estamos hablando, como os decía, de aproximadamente un puesto de trabajo que, en lugar de eliminarse, lo que se ha hecho ha sido compensar entre los diferentes profesionales para que los 21 puedan seguir trabajando. El ahorro que se plantea económico es de aproximadamente 40.000 euros. Vienen, curso escolar, vienen por dos motivos, estos 40.000 euros. Por una parte, por esta reducción legal de la que os hablaba, de las 37 horas y media. Y, por otra parte, porque había una serie de profesores que tenían horas extraordinarias y, al ajustarles la jornada a su realidad, se van a suprimir. Entre ambas cuentas, como digo, se plantea un ahorro de 40.000 euros. En definitiva, con la salvedad de que alguien quiera saber exactamente cómo sube o baja o cómo cambia, en lo que se plantea, quiero destacar el consenso que ha habido tanto en el claustro de profesores como en todos aquellos órganos donde ha sido tratado el tema, salvo en la comisión informativa que tuvimos. Yo les pediría hoy que saliera con la unanimidad de este plenario la abstención del Partido Popular. Y pediría que saliera con unanimidad porque, aparte de que conocen el asunto, tiene el beneplácito, el visto bueno de cada uno de los 21 trabajadores del Consejo Escolar, del resto de la Comisión Informativa y, en fin, del Comité de Empresa y Junta de Personal. Me parece que es una medida que debería proliferar en otros colectivos deficitarios y, sin más, simplemente eso, decir que se modifica, se lanza una propuesta para modificar el porcentaje de jornada de cada uno de ellos, que va a suponer un ahorro aproximado de 40.000 euros. En cuanto a la petición que hace la Tenienta de Alcalde, Alicia Hernández, le voy a decir que, efectivamente, nosotros no solamente nos abstudimos en la Comisión Informativa, nos abstudimos porque teníamos pendiente una reunión con parte del personal, en este caso con un miembro del equipo directivo del centro, para tomar y pulsar la situación en la que se había generado y se había desarrollado la propuesta por parte del personal del Conservatorio. Es una propuesta que, como bien dices, tenía que haber arrancado mucho antes. Viene con ocho años de retraso y, al final, se ha tenido que producir porque el equipo directivo del centro se ha puesto manos a la obra y ha hecho una propuesta que no ha hecho la propia concejala, que es la responsable del área. Nosotros entendemos que la propuesta que ha hecho, y así me lo expresaron los miembros del equipo directivo, mejora no solamente en cuanto al tema económico, la situación del proyecto conservatorio, sino también en cuanto a la situación como proyecto educativo del centro a nivel pedagógico por la oferta que se hace y la reestructuración que se hace. En consecuencia, siendo sensibles a la situación y a la petición del propio colectivo del Conservatorio, vamos a apoyar la propuesta que hacen el equipo directivo y el profesor del centro. Sí que echamos de menos que esta sensibilidad que nos reclama para estos trabajadores y para este servicio lo tuvieran también en otros servicios que el Ayuntamiento ha cerrado y su gobierno ha cerrado, como es el de la piscina de Imbia. Así pues, nosotros, como grupo municipal, apoyaremos la propuesta del equipo directivo y del personal del Servicio del Conservatorio de Gobierno. Una aclaración breve. Una aclaración breve. Muy breve, voy a decir. Muy breve. Vale. El tema debatido. Sí, el hecho, tú acabas de decir que la propuesta surge del equipo directivo. Yo lamento, y lo puedes comprobar incluso en las actas de los consejos escolares, que la propuesta de viabilidad del Conservatorio de Buñón surge a iniciativa mía, que hemos estado trabajando no solo el equipo directivo, sino el conjunto. He llegado a asistir a claustros de profesores. Me han invitado para explicar cómo estaba la situación. No solo yo, sino el personal de la casa, tanto el departamento de personal como el de tesorería, hemos estado trabajando codo con codo, que yo creo que es lo que hay que hacer. Si al Partido Popular, para apoyar la propuesta, le parece mejor pensar que única y exclusivamente parte del equipo, yo encantada de la vida, pero simplemente, en honor a la verdad, tengo que decir que surge iniciativa de esta concejala, no sé si soy tenienta o no, pero concejala sí, de esta concejala, que hemos trabajado codo con codo, y no solo el equipo, y no solo el equipo de profesionales de allí y de aquí, del ayuntamiento, sino que también nos hemos movido fuera de las fronteras para ver cómo estaba el asunto. Sí, hemos indagado, hemos averiguado cosas y hemos hecho de manera extremadamente consensuada aquello que consideramos mejor. Insisto, si al Partido Popular, para el que apoye la propuesta, le gusta pensar que es un trabajo comunica exclusivamente de tres personas que conforman el equipo directivo, yo no tengo inconveniente, aunque no sea toda la verdad, y agradezco el voto a favor. Vale, pasamos a votación. Voto a favor. Sexto punto. Aprobación si procede convenio con la excelentísima Diputación de Valencia para la recuperación ambiental en el Camino del Cuco. La propuesta de acuerdo de aprobación del citado convenio se ha determinado favorablemente con unanimidad de todos los grupos políticos asistentes en la Comisión Informativa de Hacienda, Concepción y Empresar a los Públicos. Sí, se trae aprobación el convenio. Es un acuerdo que viene de, bueno, de Diputación del Ayuntamiento, evidentemente, y lo que se trata es, en pocas palabras, es un presupuesto de 50.000 euros, aproximadamente, 49.000 y pico, en el cual pues el 60% lo paga la Diputación y del 40% del Ayuntamiento. ¿En qué consiste? Pues es una obra que nosotros entendemos que es interesante por el salto cualitativo que se da y entra dentro del programa de recuperación de espacios degradados, que sería la terminología que utiliza Diputación. Es en concreto el depósito del Ripoy, el viejo depósito del Ripoy, que está en un estado, bueno, muy lamentable, es quitarlo, sanearlo, hacer un mirador y conexionar, digamos, toda la zona alta, digamos, de la carretera, del auditorio con el mirador. Entonces se quedará un mirador de aproximadamente, no sé, 200 o 300 metros cuadrados viviendo en dirección a la comarca y, bueno, sus bancos, luces, etcétera, y estará entroncado con un vallado de protección, un vallado estético de toda la parte norte, digamos, de la carretera, de la zona de la carretera que da al auditorio. En lugar de estar con vallas metálicas de obra con esta obra de protección, pues estará un vallado, estará todo armónicamente hasta el final. Es una obra, es un programa que el Ayuntamiento no había hecho uso prácticamente nunca de él y que nos acogemos porque es muy interesante. Por lo tanto, en ese sentido, pues, se pide que se vuelva. ¿Alguna cuestión? Nada, pasamos a votarlo. Votos a favor. Sónimo punto. Proclamación y nombramiento miembro del Consejo Escolar Municipal. La propuesta sigue terminada favorablemente por una eliminada por los grupos políticos en la Comisión Informativa de Amplio, Desarrollo, Cultura, Educación y Conlleva. Proclamar y nombrar como miembro del Consejo Escolar Municipal por el sector de atras de alumnos a doña Rosario González Torrala en sustitución de doña Rosa Pérez de Chargen. ¿Alguna cuestión? ¿Pasamos? ¿Estamos de acuerdo? Vale, unanimidad. ¿Vale, unanimidad? Vale. Pregunta al pintor, reglas y preguntas. Ruebo y preguntas a los concejales. Juan Luis. Tú también, ¿no? Sí, sí, espera, que necesito un documento. Ah, vamos a pasar para aquí. Pasad, si quieres, a otra persona. ¿A quién quieres? Vale, ¿sabes? Vale, tengo un robo y tengo una pregunta. Me tengo una pregunta. Para el concejal de Sanidad, Rafa, si me has traído ya el informe de las actuaciones en materia de sanidad que has llevado a cabo durante lo que yo hablé de año. Pero... Sí, te pregunto. Sí, pregunta y... Ah, bueno, ya te lo dije que pediste el tren. Sí. Tú preguntaste que en el siguiente pleno, entonces, tú lo que hiciste fue venir... Bueno, vinisteis o fuisteis, ¿no? Por lo tanto, pues, no habré oído. Yo, en ese pleno, era el pleno que lo tenía y punto. Por lo tanto, no solo no te lo voy a decir, sino que, vamos, que perdiste el tren hasta aquí. Bueno, tenía curiosidad para justificar los 100 euros de los 3.000 del presupuesto de sanidad que te has gastado. ¿100 euros? Sí. Eso es lo que pone en el estado del presupuesto. Tendría que ver a menos. No sé. Vale. Muchas gracias. Y, nada, ahí abajo tenemos unos buzones magníficos que sabéis que están. Bueno, mi ruego. Mi ruego para el concejal de obras. Quería trasladarle una... Me han hecho llegar varios padres que pasan por la zona del Colegio Atalaya, que en la calle Miguel de Unamuno, el número 5, hay un solar que está vallado, a mitad, y que hay un desnivel a nivel de la calle y del solar de unos 3 metros. La acera, el suelo de la acera ha cedido y está la acera en el aire. Mi ruego es que, por favor, lo antes posible, que le pongan solución, ya que ahí hay un importante riesgo. Ya que si se cae un niño de una altura de 3 metros, pues se puede hacer bastante daño. Vale. ¿Vio Unamuno número 5? Sí. ¿Viví a mi suegra? Sí. Vale. ¿Ahí en la acera dónde están los solares? Sí, el solar. ¿Ese de ahí un solar? Sí, el número 5. Vale. Yo se lo paso. No te preocupes. Lo anoto. ¿De acuerdo? Vale. Juan Luis. Sí, no era. En relación a las cuentas del pasado ejercicio del 2012, hay un montón, sin duda, de partidas que resultan tanto así curiosas. En particular, la pregunta se la dirijo en concreto al concejal que gestiona la radio, que entiendo que es Rafa como concejal de comunicación. Relación a la publicidad, a los ingresos por publicidad en radio, donde se presupuesto alrededor de 40.000 euros exactamente, las obligaciones reconocidas de cobro son 30.000, que es una cifra bastante aproximada a lo que es el presupuesto, con lo cual ahí se acertó. Pero no se ha ingresado ni un solo euro en cuanto a estas obligaciones de cobro de publicidad por radio en Radio Buñón. Entonces, queda pendiente de cobrar al ayuntamiento exactamente los 30.675 euros que han generado estos ingresos. ¿Por qué motivo no se cobran estos? Sí, bueno, durante un tiempo, yo te puedo decir en el último año, yo ya ese tema lo conocía, funcionaba así durante los años anteriores. Entonces, lo que hemos hecho, conociendo este tema, ha sido pedirle, en este caso, que nos haga un plan de pagos, ¿vale? para que en un año, o en este año, lo que nos ha deuda, pues nos lo pague. Estamos hablando de 30.000, nos llegaba a mil típicos mil euros. Entonces, hemos hecho un plan de pagos para que nos liquidez la deuda que ha adquirido. Entonces, hemos quedado en que, a finales de este año, o a principio del otro, pues habrá liquidado ya el año. Sí, quería repreguntar una cosa. Si no considera, concejal, que es el momento de alguna forma de regular mejor la situación en la que se encuentra la gestión de la publicidad en la emisora. Me consta, y igual estoy equivocado, de que no existe un soporte jurídico, legal, un contrato, un documento que regule estas relaciones entre el ayuntamiento y la gestión de la emisora. Es decir, en este momento esto entiendo que es una cosa de buena fe entre el ayuntamiento y quien la gestiona, y creo que no es el mecanismo más oportuno. ¿Qué te comento? No, el tema es así. No hay absolutamente nada. Ya venía de año, o sea, porque, bueno, pues en principio, la historia no me la sé, pero bueno, en principio, lo que pasó fue que alguien cogió el tema de la publicidad y después ha seguido haciendo publicidad. Tengo que decir en favor que es una de las cosas que este ayuntamiento más ingresos, como tú has dicho, unos 40.000 euros aproximadamente, y por lo tanto en eso estamos. Estamos trabajando ya, porque además es lo que ya llevamos pensado, de mejorar el servicio, porque claro, eso es algo que ya se venía haciendo así durante la vida, desde siempre que se había puesto en marcha este tema. Y por lo tanto, pues bueno, ya el primer paso era, como te digo, el liquidar y el ponerse al día en el aspecto de los pagos y después, pues posteriormente, pues solucionarlo de la mejor forma posible, que no sabemos muy bien cuál es todavía, pero que se está estudiando ese tema. Y, digamos, lo teníamos ya en mente, es un tema que teníamos ya en mente y que estábamos trabajando, ya te digo, incluso hace dos semanas, puede ser dos semanas, no, pues sí, hace dos semanas ya, fue cuando empezamos con el tema del plan de pagos y tal, al ver que no íbamos a llegar a lo que estaba articulado. Entonces, en ese aspecto, pues, seguimos trabajando. Bueno, ya tenemos una pregunta. ¿Una pregunta más? No, 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 no. Vale, vale. Gracias. 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 Vicente. Vicente Forreo. Alcalde Vicente Forreo. O sea, pues, esos 90.000 euros que entendíamos que era muy importante, pues, mejorar las calzadas. Me pregunta, ¿será posible haber hecho otro tipo de actuación? Incluso, ¿podemos participar en empresas de Buñal? Hombre, lo que ha hecho, claro. Y yo ser mujer en lugar de hombre, podría haber sido cualquier cosa. Es que es una pregunta, Pablo. Pero, Pablo, es una pregunta. ¿Se puede haber sido? Claro. Si gobernamos nosotros... Nosotros no criticamos que no haya podido participar en este proyecto una empresa del pueblo. Nos hemos presentado al PEPO 2012 una actuación que hubiesen participado en empresas del pueblo. Porque una de vuestras campañas editoriales era las empresas locales, tal... Sí, pero es que vuelve a decir lo mismo. No porque la pintura... La megafonía, ¡pam! Haz la pregunta y no haga un debate. La megafonía no la podía hacer... Te lo he respuesto. No la podía hacer más que el que la ha hecho siempre. Te lo repito. Lo digo por si quieres hacer muchas veces el ridículo... No, pero es que... Sí, muchas veces el ridículo en la prensa. La megafonía la hace al Marche. Al Marche es una empresa... No, no, es que la ha sacado. Al Marche es una empresa conocida internacionalmente, que fue quien la montó en Buñol en el 80, que fue el primer pueblo donde se montó megafonía. Y después ya, quince o veinte años después, como siempre, ya vinieron otros pueblos y muchos más inferiores que nosotros en vanguardia, digamos, no en habitantes. En vanguardia. Y empezaron a poner la megafonía. Y la ha mantenido siempre él, básicamente, porque conoce, hace la instalación, etcétera, etcétera. Entonces, una reparación de doce, de quince mil euros, para que vaya la megafonía, lógicamente se le tiene que dar al mismo, porque si no, bueno, la inversión es kilométrica, el conocimiento... Entonces, había que hacerla y tal. Y simplemente, el tema de la obra. La obra, elegimos la obra. No estamos pensando en quién se lo va a hacer una empresa de Buñol. Elegimos la obra que entendemos más necesaria en estos momentos. Y en estos momentos era la falta. Otra cosa es que el Partido Popular o cualquier otra formación política diga, está mal elegida la obra. Bien. Como gobernamos nosotros, pues decimos, estas obras, el reafaltado de todo esto, porque están mal las calzadas. Las calzadas pasan autobuses, pasan tal, y entonces se deterioran. Y terminamos eso. Y en función de eso, pues el Concejal de Hacienda lo saca a oferta pública y se presentan las empresas que sean. Si esa, no hay ninguna de Buñol, no pasa nada. La obra es noventa mil euros. Y las otras, ¿la han hecho de Buñol? Pues lógicamente porque son integrados las tres demarras que he dicho y todas y el resto, pero no hay más. ¿Por qué hemos elegido esa? Porque políticamente hemos determinado que es esa. Nada, claro. Más preguntas. Yo quiero intervenir, ¿eh? Yo quiero aclarar un tema importante. Muy breve, porque a poco... No, no, brevísimo, brevísimo. Mira, eh... Pablo, me parece muy bien que ahora que quieras arreglar la metadura de pata. No sé... Sí, 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 sí. Déjame acabar que ya a ti no te he interrumpido. Espera, para un momento. Estoy en el uso de la palabra. Para un momento. Eusebio, para un momento. Cuando tenga el uso de la palabra, me replico. Eusebio, para un momento. Vuelvo a repetir. No voy a permitir tal. Si alguien quiere ruego de preguntas, lo digo claramente. Ruego de preguntas es un ruego, una pregunta, y le contesta si quiere el concejal. Directo, indirectamente, para el próximo pleno, viva voz, etcétera. Nada más. No hagáis un debate. Si quieres hacer diez preguntas, las haces. Pero no es un debate y un repiqueteo. Sigo. Lo que más fuerza tiene es lo que está escrito. Y como lo habéis escrito, ahora con que vengas tú a querer arreglarlo, no arreglas nada. Simplemente demuestra con qué facilidad tiráis de bolígrafo. En vuestras declaraciones publicadas no hacéis la crítica de que tenían que haber elegido una obra para que pudieran haberla hecho una empresa de Buñol. No. Ni nada que se le parezca. Empecéis diciendo que, de nuevo, de nuevo, sale una obra que la hacen para unas empresas de fuera. Y como si no hubieran gente… Etcétera, etcétera. Léetelo. Léetelo y refrescate la memoria. La gente no es boba, ¿eh? Está escrito, está publicado, diciéndolo vosotros. Y, efectivamente, esta obra se hace ¿por qué? Pues porque consideramos nosotros que gobernamos, evidentemente, no coincidiendo con vosotros, evidentemente, que esa obra urgía hacerla porque las calles se están estorpeando de tal manera que, si pasa un poco más de tiempo, posiblemente el arreglo va a estar muy difícil ya. Están muy deterioradas porque se hicieron no con asfalto, sino con riesgo asfáltico, no con aglomerado, y van a la carrera. Y no hacemos más que parchearlas. Con los datos, decidimos que era eso lo que había que hacer. Que no os gusta, por lo siento. Pero de ahí a la crítica que hicisteis, no tiene nada que ver con lo que estás justificando ahora. Coge, léete la crítica y verás. Verás cómo lo que estás intentando hacer ahora es corregir la metedura de pata que dijisteis. Porque las empresas de Muñoz saben muy bien todas que cada vez que hemos podido darles trabajo, se la hemos dado. Siempre. Y a todas. A todas las que ha querido, claro. ¿Más preguntas? La siguiente es un ruego, en este caso. Hace dos plenos, creo que una propuesta sobre proponiendo que la Iglesia pagase el IBI, o no recuerdo exactamente. Y en la comisión informativa del miembro anterior, solicitamos a los partidos políticos, en este caso del Partido Socialista, que nos mostrasen en el pleno el pago, el justificante de pago de los últimos cuatro años. Ahí tienes desde el 2007 hasta el 2011 lo que hemos conseguido. ¿Para qué lo veáis? En la última comisión volví a recordarlo y le comenté que hoy, por favor, en el pleno de hoy, por favor... Ahí lo tienes. ...de los partidos políticos, ahí lo tienes. ¿Esto es para que lo vean? Y lo devuelven. Evidentemente, es un documento que no se puede pasar por ahí. Es el Partido Comunista el que tiene el inmueble a su nombre. Y te lo dije también en la comisión. Están ahí, más. Que yo sepa, el Partido Comunista va a pagar... Hay una cosa que no la pedisteis, pero que está ahí para demostrar que efectivamente es el mismo inmueble. El inmueble del Partido Socialista está todavía en la contribución al nombre del antiguo propietario. Pero, como veréis, el agua, la contribución, el agua, la basura y todo, lo paga el Partido Socialista, para que lo comprobéis. Vale, más preguntas. No está de ello, pero no es el justificante de eso. No es el justificante de eso. Eso es para ti. En la liquidación a la del 2011, significativo uno de los ingresos relacionados con... Perdón, ¿podríais también predicar con el ejemplo y presentar vosotros la contribución de vuestro local? Pero si no son los partidarios. Pues, presentar que pagáis agua y basura. Algo que... Por el contrato de alquiler. Algo, hombre, digo, por predicar con el ejemplo. Izquierda Unida no tiene en propiedad tampoco el inmueble y ha presentado el IBI de su inmueble. ¿No otros partidos también? ¿No otros partidos también? ¿No los partidos también? ¿No los partidos? ¿No los partidos también? Vale, perdón. Que digas tú eso, hombre. Creo perfectamente que es un alquiler eso está en el sentido. Vale, seguimos. Vale, pregunta. Vale, ¿qué contrato de alquiler tiene esto? Vale, ¿qué? Callamos. uno de los ingresos que nos hemos fijado ha sido los ingresos de fiestas y los ingresos de la tomatina de este año 2011 había presupuestado no sé si 10.000 o no lo sé y el ingreso de fiestas y el ingreso de la tomatina del 2011 después de la liquidación ha sido de 6 euros entonces mi pregunta es no hay ningún tipo de convenio, ningún tipo de ingreso ahora, durante este año 2012 habéis hecho algún viaje significativo y llamativo ¿has conseguido algún tipo de ingreso? ¿algo que puedas cuantificar y decir aquí ahora? ¿qué ha conseguido para la tomatina, para las fiestas para los próximos años o incluso para este año? te lo contestaré próximamente, vamos, una pregunta tan simple que no entiendo por qué no me lo preguntas cuando me veas por los pasillos o en el despacho es entablar aquí un debate bueno ¿has conseguido algún convenio? no, que te digo que te lo contestaré o que vengas a mi despacho y te daré pelos y señales ¿otras preguntas? no, no esto está relacionado a las fiestas durante las fiestas las pasadas fiestas en el panel un bien de uso público hubo, creo que el día antes de la tomatina y durante la tomatina y creo que hasta el día después hubo una acampada entonces esta es para Rafa Tere por lo que hemos podido leer queremos saber si hay algún tipo de acuerdo convenio que vimos los carteles en el que aparecía y colaboraba expresamente en el alentamiento queremos saber si hay algún tipo de registro de entrada algún contrato cómo se han gestionado los ingresos y los gastos cómo se ha hecho la limpieza un poco que nos expliques un poco toda la campana de fiestas no sé por qué me lo preguntan a mí porque ese tema no lo veo yo entonces yo creo que haya metido un poco la pata hasta esta altura porque ese tema no lo veo yo por lo tanto que responda no pregunta a la persona que toca es que claro es que responda a la pregunta que toca ¿quién quiere que te responda? tirada a suerte si yo eso es una iniciativa eso es una iniciativa que nosotros entendemos muy importante y que vosotros no hemos visto entonces es una iniciativa privada de grupos de personas que plantean al ayuntamiento la posibilidad de hacer uso de un suelo digamos en la zona bueno ya la viste lo que era digamos fuera del pabellón en la zona alta en la pinada hacia arriba para utilizarlo como acampada a efecto de posibilitar que haya acogida a la gente pues jóvenes o no jóvenes que tengan menos poder de ese tipo y sean campistas mi pregunta no sé esa mi pregunta es si se ha seguido a un procedimiento administrativo si no un registro de entrada si si hombre ha habido un registro de entrada ha habido una petición y ha habido una una concesión una concesión no 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 yo he gobernado muchos años y se hay unos vecinos hay unos vecinos que vienen y quieren llevar una iniciativa y esa iniciativa a mi particularmente como alcalde me parece que es muy loable no le cuesta dinero al ayuntamiento se responsabiliza personalmente y con con seguros hacer la limpieza y todo y no le cuesta dinero al ayuntamiento y creamos servicios y además nos sirve como elemento para saber y para iniciar otro tipo de dotaciones que seguramente para la tomatina y para otro tipo de actividades podremos hacer como es el tema de acampadas al aire libre etcétera etcétera no nada dinero el ayuntamiento no quería dinero quería la capacidad quería saber la experiencia y la capacidad de de ¿no hay algún tipo de informe que saque las conclusiones de ese día o algo así? ¿no? al menos ahora tendrá que hacer un informe que cual a vosotros para ¿cuántas personas? ¿hablas tú solo? sí ¿ves que si hablas tú solo es un monólogo? es un monólogo no te vayas siempre por los cerros de acuerdo es que habla esto no es mal esto no es mal este no es el lugar donde uno habla y el otro responde y el otro habla y entonces eso es una tertulia podemos jugar a dominó y tal y cual tú haces unas preguntas y yo respondo muy nitidamente con mucha claridad con mucha claridad y con objetividad y sin esconder nada una iniciativa la vemos razonable nos parece buena y por lo tanto como al ayuntamiento no le cuesta dinero apuesta por ella punto no nos ha costado dinero y han entrado pues 700 800 personas una capacidad para tal y cual posiblemente en el futuro pues el camping tenga alternativas nada más yo ya no digo nada más ese era el objetivo una cuestión han utilizado el suelo público evidentemente como utiliza el suelo público cualquier entidad para para un servicio en definitiva para sus tasas o no pagar sus tasas o no porque evidentemente cuando lo hacemos con una sociedad musical una falla una cooperativa un tal y cual pues evidentemente no es que no le cobramos sino que además los dotamos de y nos cuesta mucho pero porque porque es un servicio público y porque entendemos que tiene una finalidad la finalidad desde el punto de vista político entendemos que es razonable socialmente es razonable y nada más ahora si estáis en desacuerdo me parece muy bien más preguntas más preguntas haga la iniciativa que hagan el tal lo estudiaremos y como equipo de gobierno si nos parece interesante pues aquí efectivamente se va a conceder más preguntas esta es para el dinero de todo es relacionada con el servicio de la piscina ya sabemos que se ha cerrado y el otro día bueno hablé yo con la alcaldesa de Turís y también me informé en la piscina y en la piscina de Turís en ese caso el servicio tiene unas pérdidas de unos 40.000 euros al año y sin embargo los usuarios que hacen ese servicio es de 350 usuarios cuando aquí estamos hablando de 550 usuarios estamos hablando de un servicio que está abierto desde principios del 2000 si en su momento se hizo mal el análisis de costes ¿no crees que algo de culpa tienes tú? ¿tú no has hecho ningún tipo de medida durante estos años en el que ha entrado bastante dinero mediante planes en no hacer una mejora bueno ya me he liado la pregunta es algo de culpa tendrás tú ¿no? un servicio con mucho menos usuarios con mucho menos costes di que si gracias es una pregunta además con mucho contenido depende de a quien le preguntes si te preguntan a ti la culpa es mía pero toda como tengo la culpa de todo aquí en este pueblo evidentemente ahora si le preguntas a mi madre te dirá que la culpa la tienes tú o sea es tan relativo eso como todo como decimos lo veo con la espalda más ancha que una trilla y cargaré con todo lo que me diga ¿tú quieres échame la culpa? evidentemente tengo la culpa de que la piscina sea deficitaria es más aunque se puso en marcha estando el partido popular gobernando en Buñol junto con Izquierda Unida y otros por la culpa échamela a mí pero si no pasa nada me estoy acostumbrado hombre evidentemente tengo la culpa y eso pero pero di la verdad porque es que tanta mentira al final por algún sitio se te escapa el agua se han hecho muchas cosas en la piscina municipal se han hecho muchas cosas para corregir la situación inicial y aunque otros menean la cabeza que no sé cómo no se despeinan porque son unos meneos terribles la bandera ondeando al viento se han hecho muchas cosas empezando por cambiar el sistema de calefacción por poner placas solares por intentar mejorar el sistema de aislamiento por cambiar el gas el tipo de gas para que saliese más barato etc se han hecho cantidad de actuaciones pero aún así aún así nuestra piscina es más deficitaria que la de turismo yo qué quieres que te diga pero hacerse evidentemente que se han hecho cosas no digas que no se ha hecho nada porque está faltando la verdad y que la culpa la tengo yo lo que tú quieras ahí nos vamos a discutir más preguntas si tuviese la más mínima posibilidad de convencerte pero para qué voy a discutir eso contigo pregunto a la concejala de empleo sabemos que la plaza de agentes de desarrollo local se está cuestionando su continuidad y están habiendo dificultades para su contratación por temas de plazos de que llegue la orden de subvenciones que está a punto de salir desde el grupo del PP reconocemos esta figura profesional como una figura imprescindible necesaria para el desarrollo del empleo sobre todo para el empleo teniendo en cuenta que es una plaza consolidada y que realiza una labor necesaria para todos conocida si no se establece un mecanismo para mantenerla hasta que salga en breve la orden esta de subvenciones es una plaza que se perderá y será muy difícil recuperarla la pregunta es la siguiente ¿van a mantener ese puesto? y en caso afirmativo ¿han pensado qué mecanismo van a utilizar para mantenerlo? no te puedo contestar hoy a lo que me estás preguntando si quieres a pleno que viene aunque el plazo sé que habrá terminado yo si quieres particularmente te explico cómo está la situación aunque el plazo acababa a primeros de octubre previsiblemente tienen que publicar la orden todavía no se ha publicado en este momento no te puede contestar a lo que me preguntas te puedo contestar al mes que viene no obstante como sé que conoces del tema porque tus palabras se deducen que conoces el tema así que luego charlamos un rato y te digo que no está más o menos el tema sin poderte asegurar nada yo, hombre abogo porque se pueda mantener esa figura yo también yo también es necesaria Jaime yo también ah, o no sí sí, sí, sí luego es para José Luis Cárcosa que hace ya dos meses hablé contigo aquí en la puerta del ayuntamiento como responsable de parques y jardines para advertirte del riesgo de correr a los niños en el puente de madera situado en la vía de la música ¿te acuerdas? lamentablemente hace unos días cayó un niño y como consecuencia del mal estado del puente se rompió los dos brazos sí, sí luego por favor que esta actitud no se vuelva a repetir y que si es posible cuando te diga alguien una cosa de esta ser quien sea cualquier ciudad con medidas enseguida porque tuvieron que presentar los dos principales el niño lleva los dos bracitos rotos José Luis bueno, yo en primer lugar desconozco que había pasado eso lo desconozco eso está el ayuntamiento también si tiene que hacer algún tipo de inflamación para que lo haga lo que le corresponda en el aspecto que me dijiste es verdad que me dijiste en el pleno ese pleno que duró seis horas ¿no? seis horas y me abordaste en la calle y me lo dijiste la próxima vez para que quede más constancia porque yo te lo digo la verdad salí con un dolor de cabeza insoportable y me fui a la cama se me pasó por alto sin embargo si quiere decir verdad que a la queja de otros vecinos yo mandé en su día a Andrés que se revisaran todos los aparatos de todos los parques infantiles de Buñol y se ha hecho se ha hecho sé que se ha hecho tarde a lo mejor porque han estado las ferias por en medio y había una serie de prioridades antes pero en ese momento se han revisado si ha habido un accidente como puede haber en el futuro pues lo sentimos mucho pero el ritmo de la brigada es el que tenemos yo pasé por allí cuando cuando al tiempo y es verdad que sí que se movía sí que se movía pero tampoco lo vimos como una cuestión de de mucha es decir estaba como estaba en el fondo del trabajo que se iba a acometer al igual que hemos quitado un elemento que había y el molino galán que era bastante peligroso bastante peligroso de todas formas intentaremos la próxima vez ser más rápidos en el tema más preguntas mi pregunta es para el concejal de Hacienda para un serio el último boletín que ha sacado el partido popular en Muñol dicen que han conseguido una serie de cantidades de subvenciones para las asociaciones de aquí conseguidas a nivel individual de la consejería de gobernación son 320.000 euros a las sociedades musicales de la Diputación de Valencia 60.000 euros a infraestructuras musicales otra subvención de 5.000 euros de la Diputación para las escuelas de música 36.000 euros para la rehabilitación de la iglesia y una impresión de un libro de un escritor mi pregunta es ¿cómo es posible que a nivel individual esto se pueda conseguir desde un partido político y no sea el ayuntamiento el que lo gestione bueno aunque yo he leído también esa publicación y claramente se ve la intención del partido popular de adjudicarse el mérito de estas subvenciones que han recibido las sociedades musicales incluso la iglesia estas subvenciones son subvenciones que no son subvenciones singulares que obtiene no sé pues un alcalde o alguien en favor de algo son subvenciones de concurrencia pública es decir se publican se publican en el diario de la Generalitat tanto igual si son de la Diputación como si son de la propia Generalitat de las consellerías y son como digo de concurrencia pública se publican unas bases para que se puedan concurrir y ahí concurre todo lo que quiere por ejemplo lo de las escuelas de música que alanean de haber conseguido cincuenta cinco mil euros para las escuelas de música y tal pues bueno en esa misma subvención se beneficiaron de esa misma subvención ciento cincuenta y cinco escuelas de música más según se publica en el sí supongo que todas las conseguiría el Partido Popular de Buñón las ciento cincuenta y cinco eso lo publican eso lo publican y entonces son las propias sociedades las que se ayeren a solicitar cumpliendo con las bases de la convocatoria y solicitan porque no creo que haya ninguna solicitud ni en diputación ni en consellería a nombre del Partido Popular de Buñón solicitando esa subvención ni para la Iglesia Católica ni para el San Pedro Apóstol que también ha recibido una subvención que le subvencionaron según pone en el boletín este de dos coma dieciséis millones de euros pues le subvencionaron creo que fueron cincuenta y seis mil euros pero el total de la subvención era de dos millones y ciento sesenta mil euros que se repartió en tropecientas iglesias más con lo cual bien que el Partido Popular quiera dejar a entender o quiera dar a entender que es él el que consigue esas subvenciones cuando son de pública concurrencia y cualquier sociedad de la comunidad valenciana puede solicitarla y de hecho como digo la solicitan a Cienta y se las aprueban pues bien si quiere adjudicarse ese mérito me parece muy bien pero de lo luego no es mérito suyo mira una subvención mérito mérito particular es la que ha conseguido Joaquín Mamán eso es una subvención singular no la verás publicada en ningún sitio en la diputación no la verás publicada en el boletín de la provincia ¿por qué? porque ha ido a la diputación y ha dicho señor Ruz mira tengo esta necesidad subvención no me la ha usted y la ha conseguido no me refiero a lo que acabas de aprobar del camino del cuco ah pensaba que en el libro pesaba cien mil euros ¿vale? cien mil euros del auditorio y los cien mil euros del auditorio no mil euros cien mil euros para el auditorio y cuarenta y no sé cuántos mil para la carretera del camino del cuco ¿está firmado ya? ¿la pasa por pleno? pues mira hay otra cosa que también te quería decir con respecto a la firma hay una de las que decís que habéis conseguido que todavía no se ha aprobado porque según el boletín no me lo invento la fecha de solicitud era hasta el 19 del 9 del 2012 hasta el 19 de este mes estoy hablando yo Martial por favor aguántate aguántate o tómate una tilica te deben ir a los plenos las solicitudes eran hasta el 19 de este mes y vosotros la publicación la sacasteis antes del 19 la dabais ya por aprobado algo que no está aprobado y que además aún estaba en periodo de presentar solicitudes con lo cual no se sabe aún ni siquiera si está aprobado que no tengo ni idea oye vamos a ver aquí tienes los boletines lételos yo no tendré ni idea pero tú le echas un gorro al tema mira que mira que esto que es para toda la comunidad valenciana 155 sociedades que se benefician de esto decir que eso lo habéis conseguido vosotros el partido popular esto sí que lo ha conseguido chino eso sí eso no lo verás publicado en el boletín oficial ni verás que hay bases para concursar ni para optar a esas subvenciones pero yo no tengo ni idea yo no tengo ni la más remota idea pero lo que está publicado está publicado preguntas bueno yo es un ruego que le hago yo en este caso a María María Álvarez simplemente pues bueno de parte del equipo de gobierno y de parte de Izquierda Unida pues bueno pues darle la enhorabuena por la labor que ha hecho en estas perifiestas de Buñol porque sin duda alguna tenemos constancia de que han sido una de las más dificultosas de la historia porque presupuestariamente pues estamos como estamos no solo el buen trabajo que ha hecho sino que además pues se ha gastado el dinero que ha podido y no se ha pasado por lo tanto para nosotros pues es un orgullo sabemos del trabajo duro y difícil que ha hecho y por lo tanto pues desde aquí públicamente hacer un reconocimiento pues en este caso a María y hacer un poco extensivo también a la gente que ha colaborado con ella o también a protección civil miembros o algunos miembros de policía local etcétera que yo creo que sin ellos pues pese a todo las fiestas no serían posibles sin estas personas y bueno yo pues también quería pues desde aquí pues también darle las gracias y también enhorabuena pues a toda la gente que ha colaborado con nosotros en el tomate en la tomatina porque vuelvo a repetir y vuelvo a reiterar sin ellos pues sería casi imposible por no decir imposible que se realizara esta fiesta ¿no? por lo tanto pues a todos ellos desde aquí pues bueno ya que no se les puede no se les puede pagar o no se les puede hacer otras cosas pues bueno darle las gracias públicamente y que quede este reconocimiento pues desde aquí desde el primario José Luis bueno yo tengo un ruego una pregunta pero primero una reflexión lo más importante de toda subvención no es pedirla o conseguirla se consiguen y se piden a diario muchas veces las renuncias porque en lugar de darte el 100% te dan el 60% y a veces piensas mejor que en dejar en lugar de dejar entrampado a la empresa a la cual le vas a pedir que haga el trabajo que están todas en una situación bastante mala pues es mejor renunciar tristemente a la subvención que has pedido por una situación como esa y lo que sí que pediría que hay mucho que piden subvenciones lo primero que tiene que hacer el Partido Popular de este pueblo si quiere trabajar realmente por su pueblo es que todas esas subvenciones no las paren en tiempo y en forma y la economía del ayuntamiento iría pues mucho mejor de que la situación de crisis en la cual estamos no reconfuyes porque aún va a haber otra más luego hay pregunta para Marcial Díaz Garrigues si quieres contesta si no no eso es tu facultad como bien dices pero yo quiero decir aquí en tu boletín publicación yo lo voy a llamar fanzine o te veo porque es de risa porque es de risa desde la A a la Z donde el equipo económico que tanto alardeáis queda en evidencia clara muy clara con errores y mentiras de parvulitos de parvulitos de no saber hacer ni siquiera una buena ecuación entonces yo lo que quiero aquí en este panfleto entre muchas cosas que ya no he entrado porque ya he entrado en algunos medios en algunos medios no me interrumpas con la intervención mira el presidente de la mesa pero la verdad su pregunta son al equipo de gobierno no vaya de maestro porque en esto sois alumnos no iré primaria no vaya de maestro eso que es un ruego si voy a hacer un ruego entonces entre tanto horror y tanta mentira entre las diferentes mociones que hemos presentado al pleno destacamos una recta isla y en uno de vuestros puntos decís solucionar el problema de residuos sólidos humanos que se originan en el paraje de la serrana consiguiendo que se limpiara y recondicionara la zona bueno la serrana parte de Buñol pero esta que dicen ellos es de Yátova entonces el papel de Buñol está trabajando para Yátova para el ayuntamiento de Yátova claramente claro si esto lo hubiesen hecho cuando hablan de celeridad y que le pueden pasar cosas es cierto pero yo esto se lo pedí personalmente a Marcial en julio del 2011 ¿por qué se lo pedí a Marcial Díaz personalmente? porque había llamado dos veces al alcalde de Yátova me ha dicho no te preocupes si, si, si pim, pam, pim, pam presidente de la mancomunidad para la cual trabaja también Marcial y no se había tomado ninguna ninguna hasta ahora hasta junio hasta finales de junio informe policial nuestra policía porque claro la entrada está compartida y por cierto va a un negocio de turismo de aquí de un empresario de Buñol que todos conocemos eso no es un ruego no, estoy explicando no, estoy explicando pero bueno se avisa al final a la policía y al final antes de denunciar a Sepona hablamos con Marcial yo personalmente le digo de buena fe antes de tú que tienes una man... con Rafa intenta que lo arregle porque lo habían pedido todos los vecinos de la zona porque en un principio seguía que era nuestro y no era nuestro y está arreglado sí, y está arreglado ¿y sabes quién ha pagado con Fonesa Factura esa arregla? esa es mi pregunta ¿lo sabes? no, no lo sabes está arreglado entonces como este eres tú el que dices que lo has hecho tú no hagamos debate no hagamos debate es una pregunta es un ruego y queda en el aire y pum vale es que hay dudas que lo haya aquí no la pagado ¿ha terminado? ¿ha terminado? ¿no lo veis? Mariana vale, pues yo quería hacer un ruego muy mínimo pero durante estas fiestas habéis estado criticando pues algunas actuaciones del grupo popular me refiero bueno, ahora no recuerdo quién era y que hacía las reclaraciones porque ya les estoy dejando dar importancia pero me gustaría que si tuvierais alguna crítica o algo que aportar que también puede ser que me lo dijerais o bien en el ayuntamiento o bien en el pleno o bien en algún sitio donde yo me pueda defender porque criticar gratuitamente en un periódico local como era tu comarca donde lo leí yo no me puedo defender ni puedo dar mi punto de vista ni doy respuesta a lo que vosotros estéis criticando entonces, pues este que vosotros decís que el pleno es lo donde sirve para hablar entre nosotros porque fuera no tenemos las narices de hablar ninguno de todos por lo menos a mí no se me hace ganar de preguntarme nada que las críticas se me hagan en el pleno donde yo me pueda defender simplemente ese ruego vale entonces terminamos alguna pregunta alguna pregunta de los espectadores uno y dos ¿han levantado la sesión? sí, levantado la sesión tres vale pues yo sobre el proyecto este que estáis para irse conmigo sobre la fuente del fugo sobre el proyecto que vais a hacer en el ripoyetal me gustaría que los técnicos que tenéis que estudiaran un poquito más y cuando pongan bancos y cosas de estas pues hay materiales que con poco dinero se pueden mantener durante mucho tiempo y no estos bancos que nos habéis puesto tanto ahí como en el parque de Orios como en algunos sitios la parte de que te echan esos bancos porque es que te echan no se puede estar sentado son de madera que encima no se trata que ahora ya no madera son astillas lo que hay allí entonces ya que ese gasto de dinero que creo que son bastante caros creo que saldría hasta incluso más barato con otros materiales que se podrían tratar de todos y en un momento estaría bien y por otro lado el castillo en la plaza de armas no sé cuándo se va a tirar para la casa esta cantidad pero cuanto menos el resfondo que hay que yo no sé la casa sino las obras que se han hecho abajo en el castillo tanto de escalones como de tal se está tirando todo el centro ahí también y aquello ya subido de mierda de insalumbre que allí hay de todo entonces si la casa no se puede tirar cuanto menos limpiar el escombro no echemos más porque aquello da asco es que la gente que viene a ver el castillo viene alucinada a ver las fotos de la mierda que hay no a ver el castillo vale el tema el tema de los bancos si en el el proyecto ese que se pone se pondrán bancos es un proyecto nuevo y se pondrán bancos los estándares los verdaderos los que con respaldo como ven no con respaldo y como debe ser como lo hay en la llana como hay en el sitio de esos que si ven para 15 o 20 años duran son estéticamente se integran y tal pero el tema del castillo la casa está en proyección tirarla vamos a esperar a que se apruebe el plan general de ladismo que creo que se va a aprobar ya está ya a punto de aprobarse e inmediatamente traemos a la consellería porque si a la consellería de cultura ahora le digo que vamos a tirar eso pues apagamos y nos vamos no por eso es lo que yo quiero decir entonces cuando se acabe ya tranquilamente iremos a la consellería y le diremos mira diríjanos ustedes para tirar esta casa porque hay que hacer un estudio también arqueológico etcétera etcétera y por lo tanto el objetivo es que esa casa es que la plaza se rehabilite claro a lo mejor hay más escombros porque si han hecho obras y la han echado ahí le diré a Andrés que los quite pero el objetivo de la casa es eliminarla en cuanto podamos a no tardar mucho porque es que el castillo está muy bien la plaza de armas es estupenda y está el pegote ese pero bueno queremos para no interferir y que la consellería no maree más de la cuenta una vez termine el plan Elio y ahí por la piscina de unión vamos a mandar unos inscritos para ver si ha habido alguna contestación de alguna empresa por una parte la escuela de adultos saber este año si va a funcionar porque yo te venga a llamar y venga a preguntar y nadie me dice si va a funcionar o no y luego sobre los sucesos de la tomatina con el tema de los chiringuitos aquello está fatal no se puede consentir el tener un sitio para que vaya la juventud y aquello esté como está o sea cura con un peligro total de circulación de vehículos estando la gente allí y pasar lo que pasó eso era lo mínimo que podía pasar y después también en el tema de la tomatina bueno pues yo estaba aquí abajo en lo del agua y vino un señor preguntándome por donde se entraba al ayuntamiento que traía una embajadora y no sabía por donde tenía que entrar que no podía nadie acompañar a estas personas para no sé para 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 muy rápidamente la embajadora es que se perdió la embajadora se perdió y después se perdió su marido la embajadora quedó tenía que entrar por atrás el de protección civil quedó con ella la vio entró entró ella y su marido se despazó por el tal y cual pero tuvieron tuvieron aquí la embajadora de Indonesia que estuvo con su marido y los dos se quitó y le rompieron la camiseta al hombre y todo que la embajadora la embajadora la embajadora no 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 entró por atrás la embajadora por detrás bueno maría no que es bien se perdió en el momento dado pero la embajadora la acompaña y yo desde la puerta trasera del ayuntamiento hasta el mismo despacho o sea que si yo le estoy muy poco solo y además y además escucha y además te digo más no porque eso la entrada ella estuvo escoltada en la entrada desde la entrada hasta la zona que se podía entrar con un personal de policía local es decir que no es que se le dejó y tal más que después como ha dicho Chivo se le perdió ahí porque claro es algo bastante fácil de la gente que había pero punto pero bueno no pasó nada y la embajadora quedó contenta y el marido y el marido quedó más contenta todavía más contento todavía vale otra cuestión vale no hagamos chacarrillos el tema de la piscina se la ha mandado se la ha mandado a todos los usuarios diciendo que la piscina se iba a cerrar estará en verano no es de invierno y que bueno y que estamos abiertos a cualquier iniciativa privada de alguien si quiere gestionarla o hablarlo con el ayuntamiento para esa gestión de momento no hemos recibido contestación pero de momento el tema de la EPA sí que se va a poner en marcha la enseñanza arreglada ya está cogiendo las matrículas y la no arreglada seguramente a primeros de la semana que viene empezará también con matrículas María Pilar la directora de la EPA para primero de la semana que viene empezar a coger de la no arreglada de la arreglada ya está todo el mundo bueno ya una matrícula formalita Carlos no, esperamos y en cuanto al tema de chiringuitos bueno sabéis que estamos trabajando en el tema de los chiringuitos este año ¿vale? el año pasado también estuvimos en ello pero sí que queremos hacer algún cambio importante de todas formas decirte que sí que hay luces de emergencia en todo el recorrido pero que fallaron en el momento de la emergencia lo sentimos ya pero es que no está en mi mano que una luz vale claro estaban instaladas las instaló los técnicos de la brigada de este ayuntamiento el año pasado se intentó quitar todo el recorrido de los coches y fue un desastre para el resto de Buñol los chiringuitos estuvieron de categoría pero el resto de Buñol fue un desastre entonces este año la policía local nos insistió a que no lo hiciéramos y me han dicho algo más sí bueno el tema de supongo que irás por el tema de vallado de la jarra han habido exactamente los mismos accidentes arriba o abajo que el resto de los años unas veces salen más y otras veces salen menos pero no ha habido los mismos accidentes le podéis pedir parte de incidencias al jefe de la policía local y bueno pues lamentamos que ocurran esta serie de desgracias pero como te puedes caer de una acera abajo y partir de la crisma o sea lo entendemos que hay peligros también se mete mucha gente dentro de la jarra a beber o a pasar la noche y no por ello vamos a vallar todo el río te quiero decir hay peligros pero no está en manos del ayuntamiento el que esto se pare ¿no? de cualquier forma Leo es un tema que vamos a abordar en serio el tema de los chiringuitos simplemente por seguridad yo creo que ya es lo mismo que el puente nuevo por seguridad quitar los coches hombre estamos en ello también yo te he dicho que estamos en ello estamos en ello no hagas la seguridad Carlos va está en la contesta Carlos bueno yo quería hacer una pregunta la pregunta para el Partido Popular y es que a mi verdaderamente me preocupa que falte mucho dinero público que se haya distraído se haya perdido se haya no justificado mucho dinero público de los muñoreros y muñoreras de los valencianos y valencianas en esta administración del Partido Popular en estos cargos públicos y cargos de confianza del Partido Popular que empezando por Francisco Camps con su política de corrupción de los trajes que los trajes se ha querido vender como que eso es una cosa importante que pasa comúnmente pero que detrás de eso hay muchos millones en obras sobrevaloradas y el dinero que ha salido de la administración pública de la imputación de la imputación del conseller Blasco también porque facilitó y creó una trama supuestamente una trama de desvío de dinero público de desarrollo de ayuda al desarrollo por ejemplo también lo de Carlos Fabra en Castelló que hábilmente han pasado muchos jueces por nules y que al final nunca se acaba de lucidar parece ser que en los últimos meses la justicia va a reentretizada a pesar de que los jueces vienen a trabajar honestamente pero parece ser que existen ministerios fiscales que son llamas de la competencia a través del Fiscal General del Estado que son más de la competencia gubernamental pues que van realizando los temas que tenemos entre imputados y próximos posibles imputados en las puertas palanquianas tenemos 11 bueno arreglo a toda esta trama de corrupción de robo a los valencianos a los puñoleros de tantos cientos de millones de euros que no llegan a puñol aparte de lo que se debe legalmente por parte de la administración si el partido popular que representa ese partido popular y que se sienta ahí y va por la calle representando ese partido popular si particularmente ha hecho como entidad al servicio público si ha hecho cartas de preguntas a vuestro propio partido eso es una cuestión externa al pleno del ayuntamiento pero si de necesidad pública que se realice y si pensáis en un futuro presentar mociones presentar mociones a este pleno para que el partido popular vuestro partido popular vaya devolviendo todos los millones de corrupción de corrupción que se ha realizado contra los valencianos contra las valencianas contra los servicios públicos valencianos contra la educación contra la sanidad y que luego intentáis solucionar con los recortes bestiales injustos que se está dando es decir si vosotros os sentís representando ese partido popular que existe y que está denunciado por los medios de comunicación y que posiblemente o no no se sabe que los próximos meses se acudirán uno tras otro a dar cuentas a la justicia de la que tenemos todos fe y que la tenemos todos confianza y si ese papel ya que lo digo yo porque Pablo es ducho a preguntar cosas que son varias aquí para andar indirectamente ciertas cosas que no da a entender absolutamente nada pero eso es una obviedad vosotros que os presentáis ahí entonces ya la pregunta ya la he hecho es muy simple si desde vuestra acción de partido desde vuestro local o de vuestra acción de partido y luego a través de las mociones municipales vais a empezar a pedir explicaciones de esos millones que nos han robado el partido popular a Muñol y a todos los valencianos y valencianas esa es la pregunta simple y posteriormente quiero hacer el ruego y quiero hacer el ruego a Laura Carascosa para que vuelva a restituir a este pleno a este pueblo a este ayuntamiento la honorabilidad entregando el acta de contestar que no le corresponde por haber abandonado la disciplina del partido por el que fue elegida y entonces el ruego es Laura Carascosa junto con tu padre que abandonéis el pleno porque es una falta de honorabilidad continual en un pleno cuando no se corresponde el transfugismo está éticamente condenado está jurídicamente avalado es algo que se tiene que solucionar y que en los últimos años a los latos de los años los partidos han ido solucionando no está solucionando pero éticamente y moralmente no tienen ninguna explicación entonces Laura yo como ciudadano de Buñol como votante de Esquerra Unida y militante también de Esquerra Unida te pido que abandones el pleno y que se acabe ya la infamia de continuar representando a vosotros mismos cuando nadie os votó por ser vosotros mismos si no se os votó como izquierda unida y que esta farsa y que este fraude al ciudadano le pongáis fin le pongáis fin esa es la respuesta ¿repuesta a alguien? si yo yo quiero contestar a ver Sherry hay que explicar con el mejor lugar también familiares hay que conseguir unos procedimientos y un ordenamiento jurídico y antes de tanta historia predicamos pero Sherry no, el simple bien es que si hacéis si vais a denunciar a vosotros partidos a corrupción de vuestro partido se la vais a denunciar que son muchos millones de euros no, no, no lo que se nos usa eso no lo vais a denunciar nada de contestar se le va a dar la decisión la última ¿qué es lo que está chocando? ¿no? ¿qué es lo que está chocando? 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 apaga, apaga apaga ¿qué es lo que está chocando? oye, ¿qué es lo que está chocando? 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 apaga 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 oye, ¿qué es lo que está chocando? oye, ¿qué es lo que está chocando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.